Las relaciones de pareja pueden ser lo más constructivo del planeta o también lo más destructivo. ¿A cuántos de vosotros ha pasado que una relación de pareja os ha hundido en la miseria? Pero si lo haces bien, una relación de pareja. Y si aprendes estas pautas que te voy a decir ahora, una relación de pareja te puede elevar y ensalzar a niveles que ni te creías que existían. Así que hoy vamos a hablar de 7 hábitos para tener una relación de pareja extraordinaria. Relación de pareja sana y duradera. Así que estate muy atento. Pero antes de empezar, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita porque como ves estoy subiendo todos los días mucha información para ayudarte a entender estos principios y que puedas transformar tu vida. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. La llave de cada sueño por conquistar. Hay millones y millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy concretamente vamos a hablar de los tomos 9 y 10. Cómo atraer el amor 1 y cómo atraer el amor 2. Vamos a hablar de las relaciones. Y vamos a hablar de 7 hábitos para tener una relación más sana y más duradera. Así que estate muy atento. Por favor, toma papel, bolígrafo para tomar notas y apuntes de todo lo que voy a decir porque voy a darte una masterclass en relaciones y te servirá para cualquier tipo de relación pero también especialmente para relaciones de pareja o con las personas que pases más tiempo. Así que estate muy atento porque la calidad de tu vida depende de dos cosas. La calidad de tu vida es la calidad de tus emociones y la calidad de tu vida, por supuesto, es la calidad de tus relaciones. Así que vamos a por ello. ¿No se entiende esto? Construir una relación de pareja puede ser lo más grande que construyas en tu vida y puede bendecir tu vida para siempre. De hecho, por ejemplo, Napoleón Hill, que estudió, y eso afecta también en el área económica, ya le voy a explicar el por qué. Napoleón Hill hace muchos años escribió un libro que se llama Piensa y hágase rico y es lo que hizo básicamente porque se lo pidió un multimillonario, un billonario, fue el hombre más rico de la historia en ese momento de Escocia, inmigrante a Estados Unidos, Dale, perdón, Andrew Carnegie. Y Andrew Carnegie le dijo a Napoleón Hill que, y le pasó los contactos, investiga a toda esta gente qué es lo que han hecho y cuáles son los principios básicos para tener éxito. Y uno de ellos era la alianza de mente maestra, que decía que básicamente cuando dos o más mentes se unen en una misma frecuencia, se crea una supermente capaz de crear cosas mucho más grandes. Y Napoleón Hill, después de investigar a todos esos multimillonarios de la época, entre los que estaban Henry Ford, Thomas Alva Edison, Benjamin Franklin, muchísima gente, más de 500 personas en la lista, y llegó a una serie de conclusiones y la mente maestra era una de ellas y dijo que la mayor alianza de mente maestra de cualquier persona es la pareja, es el matrimonio, es la pareja con la que estás, la persona con la que convives todo el tiempo. Por eso te digo que la persona con la que convives todo el tiempo, debes elegirla muy bien. Porque puede transformar tu vida para siempre y bendecirla y que prosperéis y multipliquéis lo que ya estáis haciendo o puede hundirla. Yo he vivido las dos cosas, estoy seguro que tú también. Por eso no debes elegir a una pareja simplemente por el enamoramiento del principio, sino que debes aprender a elegir una pareja con la racionalidad. Por eso explico en la saga La Voz de tu Alma, si estás enamorado, no te cases. Cuando pase el enamoramiento y veas todo el cuadro, entonces decides. Y desde esa racionalidad podrás elegir muchísimo mejor. Entonces, una relación de pareja puede construirte o destruirte, puede bendecirte o maldecirte. Y todo depende de cómo la gestiones. Las relaciones de pareja, la gente cree que se casan porque hay un enamoramiento y una atracción, toman decisiones irracionales porque no lo están pensando en ese momento. Venga, nos casamos, tenemos hijos, hipoteca, todo. Y cuando pasa el enamoramiento y miran alrededor, dicen. ¡Wow! ¿Con quién me he casado? No tengo herramientas, no sé cómo trabajar esto. La mayoría de las personas creen que el amor se da naturalmente. Yo te digo, el amor se trabaja. La relación se trabaja. La bendición, una pareja, se trabaja. Y hoy voy a darte siete herramientas, siete hábitos que te ayudarán a tener esa mayor relación. Y si no tienes relación todavía, es mejor que te prepares. Porque decía Jesús de Nazaret en la Biblia que la fe era, según ella, que se nos daba en la vida. Y la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Si todavía no estás en una relación de pareja, ¿crees que vas a tenerla? Entonces prepárate para cuando llegue. Por eso este vídeo es tan importante, tanto para los que tenéis como para los que no tenéis pareja. Es importantísimo que aprendáis esto y de eso va a depender el resto de vuestras vidas. Así que insisto, tomar nota de todo y vamos a por el primero. Vamos a empezar. La primera, el primer hábito que debes tener es 100% comunicación. Las parejas que funcionan bien se comunican constantemente, tanto lo bueno como lo malo. Tienen, digamos, una confianza plena en la otra persona. Las personas que se empiezan a contar mentiras piadosas, déjame decirte algo con respecto a las mentiras piadosas. La mentira piadosa lo es para quien la cuenta, no para quien la recibe. Tú no has preguntado a otra persona si quieres saber o no la verdad. Ahora, si tuvieras la primera norma, el primer hábito bien trabajado, lo sabrías, que es la comunicación. Y ya le hubieras dicho, tú quieres tener 100% la verdad siempre o prefieres no saber cosas para no sufrir. Entonces ya sabes la otra persona y aún así se lo planteas siempre. Ahora, te digo, las mentiras piadosas lo son para el que las cuentan, no para el que las recibe. Quieres evitar un dolor al contar una mentira piadosa, pero para ti, para no pasar el mal trago o no ver a la otra persona sufrir. Es una vez más una cuestión egoísta. No, tiene que haber 100% comunicación. Si realmente estás construyendo un equipazo con una persona y es un equipazo, tiene que ser un reino fortificado, unido. Y un reino dividido, decía Jesús de Nazaret, cae. Cuando entra la mentira y la no decir las cosas también es mentir, porque mucha gente dice, no, yo no miento, solo obvio alguna información. Estás mintiendo. Es un reino dividido y un reino dividido cae. Entonces debes tener un reino fortificado, que en el rey y la reina, independientemente del sexo, uno siempre tiene la energía masculina y el otro la energía femenina, el rey y la reina son uno y no están divididos, ni siquiera por la descendencia, porque muchas veces el hijo o la hija o los hijos son los primeros que dividen el reino. No, el rey y la reina tenéis que estar unidos a una, a por todo y contra todo lo que amenaza al reino. Y la primera es la comunicación. Vamos a por el siguiente. Conoce las diferencias entre energía masculina y energía femenina. No tiene que ver con hombre y mujer, insisto, hay hombres con energía femenina y mujeres con energía masculina, pero se juntan por polaridad. Por eso pueden haber parejas de gays y lesbianas, que sean dos mujeres o dos hombres, pero uno tiene la energía masculina y el otro la energía femenina, porque los polos apuestos se atraen en las relaciones y se necesita complementar. Uno tiene que tener la energía masculina y el otro femenina. Uno tiene que tener la energía de la acción y el otro la energía del amor, de la conexión, de las emociones. Y se deben complementar. Y ese es el reinado, ese es el reino. Pero entiende que la energía femenina y la energía masculina son muy diferentes. Por ejemplo, la energía masculina o el hombre, cuando tiene un problema, no busca comunicar. Cuando tiene un problema, se aísla, se va a su cueva, se aísla, lo resuelve por sí mismo y luego vuelve y ya está resuelto. La mujer, en cambio, la energía femenina, cuando tiene un problema, busca comunicar. No está buscando a veces la solución, solo busca expresarse. Entonces, si tú esperas que tu pareja con rol masculino se comunique igual que tú te comunicarías con él cuando tienes un problema, es que no conoces bien la polaridad entre la energía masculina y la energía femenina. Si tu pareja tiene energía masculina y tiene un problema, no va a querer que se lo soluciones y no va a querer expresarlo. En cambio, tú pensarás, si no los expresas es porque no me quiere. No, eso es lo que tú harías. La otra persona actúa de manera diferente. Entonces, debes conocer bien cuáles son las maneras, las formas que tienen de enfrentar los problemas. Además, la energía masculina se esconde en la cueva, lo resuelve y vuelve. La energía femenina comparte, se junta con otras energías femeninas y comparten el problema que tienen. Y a veces ni siquiera están buscando solución, solamente que las escuchen. El hombre necesita admiración. La energía masculina, insisto, puede haber una mujer con energía masculina. Necesitamos admiración. La mujer necesita ser mirada y ser escuchada. El hombre necesita ensalzamiento y admiración. Tan simple como eso. Entonces, si tú tienes a tu pareja con energía masculina y le estás machacando todo el tiempo porque no hace bien las cosas, estás destruyendo tu reino. Si tú tienes a tu pareja con energía femenina y necesitas ser mirada y necesitas ser escuchada, si tú no la miras de paso del tiempo mirando a otras personas y tú no la escuchas, va a sentir que no la quieres. Es muy importante que entiendas a definir bien las energías masculinas y las energías femeninas. Todo esto está muy bien explicado en el primer o segundo tomo de Cómo atrae el amor. No me acuerdo ahora, me parece que es en el segundo. De Cómo atrae el amor, que lo dividí en dos tomos para que veas la importancia que tienen las relaciones de pareja dentro de la saga de la U de tu alma. Vamos a por el siguiente. Tercer hábito, debes asumir el 100% de responsabilidad. Una vez en uno de los eventos me preguntaron, la gente, tengo una relación de pareja, ¿cuál es el porcentaje de responsabilidad de cada uno? Entonces pregunté entre el público y la gente me decía, ¿50%? ¿20%? Y yo dije, ¿el 100%? Cada uno de vosotros tenéis que tener una responsabilidad del 100% con respecto a vosotros mismos y a vuestra relación. No del 50%. Hay dos personas 100% responsables que se unen. Y cuando eso lo hacen, ocurre un reino unido, un reino fortificado y unificado. Pero cuando una persona se compromete solo al 50% y la otra persona al 50%, no suma un 100%. Suman dos 50%. Esto es muy importante, porque si no, aparecen los roles de victimismo dentro de la pareja. Y empezamos a tirarnos cosas en cara. Por eso te digo que, asegúrate, muchas veces, os digo, estudiar la saga La Voz de Tu Alma en familia, en pareja. Porque tenéis que ir todos a una. Y la primera regla que explico es ya en el primer tomo. O sea, cuando tú empiezas con el primer tomo que se llama La Voz de Tu Alma dentro de la saga, el tomo 1. Y lo primero que os digo es, salir del rol de víctima. Si una de las personas no está en rol de víctima, empezará a buscar culpables, empezará a criticar, empezará a justificarse, y empezará a hacer todo lo que no tiene que hacer. Cuando dos personas completas, por eso no hay que buscar medidas naranjas, cuando dos personas completas, trabajadas, se unen, automáticamente saben dónde tienen que ir. Y cuando hay una visión de un propósito común, muchísimo mejor. Y este es el siguiente punto. ¡Vamos a por el siguiente punto! Y el punto número 4 es tener una visión. Una visión, un propósito común. Debéis remar en la misma dirección. Debéis estar en el mismo papel todos, peleando palmo a palmo por la visión que tenéis en conjunto de vuestro equipazo. ¿Dónde queréis llegar? Y debéis complementar. Debéis complementar todo. Debéis complementar vuestras tareas. Debéis complementar vuestras profesiones. Debéis complementar vuestras inversiones. Te pongo un ejemplo. Imagínate una pareja que lo único que tiene en común son hijos. Entonces, uno de los dos trabaja, el otro cuida a los hijos, y automáticamente surgen los resquemores. Y automáticamente surgen los problemas. Y automáticamente no. No puedes tener en común un hijo. Y ya está. Tienes que tener en común un propósito. Independientemente de si luego hay hijos o no. Imagínate. ¿Qué es un propósito? Un propósito es donde tú, con tu pareja, construyes una visión de dónde queréis llegar a nivel de libertad económica, de libertad financiera. ¿Cómo vais a llegar ahí? Complementándoos con vuestras profesiones. ¿Qué tipo de relación queréis construir entre vosotros? ¿Qué tipo de familia queréis construir? ¿Queréis hijos o no queréis hijos? Y eso se tiene que hablar desde el principio. Porque cuando tú quedas con una persona para construir una vida, y una persona quiere hijos y la otra no, si no lo habéis hablado, en el momento en que a la persona que quiere hijos le dé por tener hijos, la otra persona dirá, es que yo no quiero tener hijos. Y ahí vas a tener un problema. O la persona que dice, yo no quiero tener hijos, debe ser consecuente. Si las dos dicen, no queremos tener hijos, debéis hablar también. ¿Y qué pasa en el futuro si uno de los dos decide tenerlo? Y tenéis que tener claves también para eso. Claves de pareja. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque va a pasar. Jesús de Nazaret decía, los zorros pequeños estropean los viñedos. ¿Por qué no los ves? Por eso no decía los zorros grandes. Decía, los zorros pequeños que no ves, estropean los viñedos. Entonces, ten una visión. Luego, una visión física, de energía y vitalidad. No puede ser que te cases con una persona espectacular físicamente y que después de un año de casados, esa persona se haya dejado físicamente. Y luego dices, es que no me quieres igual. Es que no es con la persona con la que me casé. Lo mismo ocurre mentalmente o emocionalmente. Si tú te casas con una persona que está alegre, feliz y contenta y dentro de un año está depresiva porque se ha dejado y ha dicho, bueno, ya lo tengo todo ganado y me da igual y me da igual si estoy depresivo y con perdón, fastidio a la otra persona. Entonces, eres un egoísta y eso hay que hablarlo también. O sea, ¿cuál es la visión dentro de la pareja de cada uno de vosotros? ¿Y qué tenéis que mantener para que esa visión se pueda cumplir? Si habéis llegado a un acuerdo de libertad financiera y dices, mira, vamos a trabajar y con el dinero del trabajo en lugar de irnos de vacaciones vamos a invertir en un piso para tener unos ingresos pasivos en el futuro. y dentro de tres o cuatro años en otro y luego dentro de cinco años en otro y tenemos como objetivo dentro de 20 años tener diez pisos para tener diez activos de libertad financiera. Bueno, si tú quedas con esa persona, con esa visión y ese propósito por escrito y uno de los dos falla, el que está fallando es el que lo pierde todo y eso lo tenéis que dejar por escrito desde el principio. ¿Cuántas parejas conocéis que hacen eso? ¿Cuántas parejas conocéis que se sientan más allá de el velo del enamoramiento que atonta a las personas y no les deja pensar con claridad? ¿Cuántas conocéis que toman ese tipo de decisiones? Es más, la mayoría de la gente la caga porque no piensa, no piensa. Entonces, te casas con el primero que te hace ojitos, te casas con el primero que te gusta, te casas con el primero que te hace bien el amor, te casas con el primero que te lleva de fiesta o de vacaciones porque no tenéis otra cosa que hacer y cuando llega la vida real te das cuenta de que te has casado con un cantamañanas o con una cantamañanas y entonces dices ¡guau! ¿Y ahora qué hago con esta persona? Pues la culpa es tuya, lo siento, la responsabilidad ¿de quién es? 100% de cada uno. Entonces, tú no creaste una visión, por eso es tan importante, chicos, debéis crear una visión. Estudiaos los libros de cómo atraer el amor 1 y de cómo atraer el amor 2 los voy a sacar para que los veáis. Cómo atraer el amor 1 y cómo atraer el amor 2. Estudiaos esto de la saga de la voz de tu alma cuando lleguéis al tomo 9 y al tomo 10. El tomo 1 es para crear las características físicas ideales y trabajar la parte metafísica. El tomo 2 son herramientas, estrategias, habilidades y hábitos para fortalecer vuestro equipazo. Herramientas para trabajar con la pareja y decir vamos a seguir estas pautas, vamos a conocernos a nosotros mismos y vamos a hacer que las cosas pasen. Y si lo hacéis tendréis un futuro prometedor. Y si no lo hacéis correréis con la misma suerte que dicen las estadísticas. 70% de las relaciones acaban mal, divorciados y además llevándose mal. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no toma conciencia. La gente va dormitando en un barco dejándose llevar por la corriente y cuando se da cuenta les despiertan un ruido y ese ruido son las enormes cataratas que están a punto de precipitarles al vacío y cuando se dan cuenta ven que van en un barco sin remo, sin dirección, sin timón y sin ningún tipo de control y ya es demasiado tarde. Así es la mayoría de la gente en la mayoría de las relaciones. Ten relaciones de propósito, no relaciones de enamoramiento. Escribo aquí abajo. Hay que tener relaciones de propósito, no relaciones de enamoramiento. Vamos a por el siguiente y por cierto, si te está gustando todo esto y te gusta este tipo de información, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita porque voy a estar subiendo muchísima información para ayudarte a entender estos principios en que puedas transformar tu vida. Suscríbete y vamos a por el siguiente. Gary Chapman escribió un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor y que nos dicen que cada uno de nosotros tenemos tú debes entender cómo la otra persona se va a sentir amada y se lo debes preguntar oye, ¿cómo haré para saber que te sientes amada por mí? Porque yo quiero que tú sepas que te amo y que te voy a amar toda la vida. ¿Cómo vamos a hacer durante los siguientes 80 años para que tú sepas y yo también sepa que nos seguimos amando mutuamente? Y Gary Chapman nos habla de cinco lenguajes del amor y tienes que conocer estos cinco lenguajes y debes hablar con tu pareja. Es más, si tienes pareja ahora o si no tienes, habla con un amigo o con una amiga y hacer este juego para conocer cuál es el lenguaje del amor de tu pareja o de tu amigo o de tu amiga. ¿Vale? El primero de todos es toma nota, apúntalos. El primero de todos es palabras de afirmación. O sea, hay gente que para sentirse amado necesita escucharlo. Te amo, te quiero, te adoro, eres el amor de mi vida. Son palabras de afirmación. Son palabras para afirmar que le amas. Hay gente que no necesita palabras. Hay gente que, por ejemplo, el segundo es tiempo de calidad. Hay gente que necesita que pases tiempo a su lado. Y por mucho que le digas te quiero, si no pasas tiempo de calidad a su lado, no siente que la quieras. Vete pensando cuáles son tus lenguajes del amor. El tercero es regalos y sorpresas. Hay gente que solo siente que le amas si tienes detalles, si tienes regalos inesperados. Por ejemplo, le llegas un día a casa con flores. Le llegas un día a casa con su cena favorita. Le llegas un día a casa con su libro favorito. Le compras la saga al agua de tu alma. Lo he visto muchas veces en parejas que les viene el marido o la mujer a su pareja con la saga del agua de tu alma y alucinan. Bueno, porque ese es el lenguaje del amor. Necesitan detalles, sorpresas, regalos. O puede que tengas el cuarto, que son actos de servicio. Hay gente que para sentirse amada necesita sentir que la otra persona hace cosas por ellas. Por ejemplo, llevarle las bolsas de la compra, llevarla a la estación en coche, no sé, actos de servicio, cosas. O sea, hay muchas personas que no saben amar de otra manera que no sea ayudando. Entonces, ellos te ayudan. Eso lo hemos visto mucho sobre todo en padres más antiguos ya. probablemente tu padre sea una persona de actos de servicio. ¿Por qué? No sabe expresarte el amor. A lo mejor nunca te ha dado un abrazo, un te quiero, que sería tu lenguaje del amor. A lo mejor palabras de afirmación o tiempo de calidad de estar contigo, pero siempre te ha querido ayudar. Te ha hecho las chapucillas en casa, te ha traído la compra, te ha regalado... O sea, te ha... No sé, ayudarte, 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 ayudarte. Porque es la manera que tienen de expresar el amor. O te ha comprado cualquier cosa también. No saben expresarlo de otra manera. Por eso, debes entender cuál es el lenguaje del amor de cada uno. Porque cuando una persona es consciente, puede entender cuál es el tuyo y actuar en base al tuyo. Pero si una persona no es muy consciente, como estas personas más mayores ya más cerradas que no les enseñaron a amar y abrirse emocionalmente, pero si tú entiendes cuál es su lenguaje el amor, entonces tú sabrás que esa persona te ama mucho. Insisto, a lo mejor tu padre no te ha abrazado en la vida, pero te está ayudando continuamente en un montón de cosas. Es su manera de expresarte el amor que tiene por ti. Otro de... El quinto lenguaje del amor es precisamente contacto físico. Hay personas que para sentirse amadas necesitan tener muchos abrazos, mucho toque, mucho cariño. Hay gente que no. Hay gente que dice yo te digo te quiero, te amo y te lo estoy diciendo de verdad. No necesito tocarte y abrazarte. Pero hay gente que dice no me digas que me quieres, demuéstramelo. Y la manera en que ellos creen que se lo tienen que demostrar es con abrazos, con cariños, con muchos besos, etc. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? La manera en que utilizamos esto es tú coges y hablas con tu pareja, pruébalo con tu amigo o con tu amiga si no tienes pareja, explícale los cinco lenguajes del amor que te acabo de explicar ahora y luego di cuál es el tuyo y cuál es el mío. Y a partir de ahora nos vamos a comunicar en esos lenguajes y vais a ver cómo vuestra relación se revoluciona por completo. No me lo creas, compruébalo. Por cierto, si te ha gustado este último, este último hábito que te acabo de escribir ahora, déjame un like aquí. Reventad esto a likes, a likes, a likes, a likes, para demostrar que esto te acaba de gustar porque así me animo yo también a seguir haciendo muchísimos vídeos. Así que bueno, vamos a por el siguiente. Siguiente, la sexta es debes celebrar continuamente cuando estás con tu pareja o no cuando estás con tu pareja, que tu pareja está ahí. Fíjate, lo vamos a ver muy claro con un ejemplo, ¿vale? ¿Habéis tenido perro alguna vez? Si tú has tenido un perro, tú sales de casa dos minutos a comprar algo en el supermercado, vuelves después de dos minutos y el perro parece que haga una vida que no te ve. Te da unos recibimientos impresionantes, ¿vale? Eso es justamente lo mismo que debemos hacer con nuestra pareja. Cuando tú estás empezando la relación de pareja en el periodo de enamoramiento, haces eso. Llega la persona a casa, la ves, abres los ojos, sale una sonrisa, tienes ganas de verla, la abrazas, la besas, lo que sea. Cuando llevas unos meses o años con esa persona, dejas de hacer eso. ¿Por qué dejas de hacerlo? Por desidia, por dejadez, por rutina y luego eso acaba matando tu relación. No te extrañes si no lo trabajas. Te he dicho que las relaciones de pareja es un lugar para dar y es un lugar para trabajar. De hecho, es el lugar en el mundo donde más vas a evolucionar personalmente y espiritualmente. Una relación de pareja. Por eso es lo más complicado que hay y por eso la mayoría fracasan. Ahora, entiende, debes celebrar la presencia de tu pareja continuamente, continuamente, continuamente. Apunta esto y prácticalo porque es súper importante. cuando veas a tu pareja como si hiciera 10 años que no las ves y tenías unas ganas enormes de verla, hazlo todas las veces. Aunque se vaya dos minutos a buscar el pan y cuando vuelva haz como tu perro. Aprende de los animales. Nos lleva mucha ventaja en muchísimas cosas y creemos que estamos por encima de ellos. Aprende de ellos. Hazlo. Saluda a tu pareja como si fuera la última vez que la vas a ver o la primera vez que la ves en millones de años y te aseguro que eso mantendrá viva la llama del amor y del enamoramiento real que es amar de verdad sin condiciones. Vamos a por la séptima y por la siguiente. El séptimo es mata al monstruo cuando es pequeño. Nunca te vayas a dormir enfadado con tu pareja. Jamás. O sea, jamás. Debe ser una regla de oro en tu relación. No nos acostamos sin haber resuelto el conflicto. Nunca. Porque lo último que hay que hacer antes de irse a dormir es amarse mucho. Besarse mucho. Darse mucho mimo. Mucho cariño. Y utilizar los cinco lenguajes del amor. Palabras de afirmación. Regalos sorpresas. Tiempo de calidad. Actos de servicio. Contacto físico. Utilízalos todos los que puedas en ese momento. Porque eso va a reforzar tu pareja. Recuerda que en el subconsciente trabaja toda la noche con lo último que le has dado antes de irte a dormir. Si tienes una relación de pareja asegúrate que lo último antes de irte a dormir sea siempre, siempre, siempre. Ni un solo día. No puede haber ni una excepción. Porque luego la pelota se va haciendo más grande. La bola se va haciendo más grande. El monstruo va creciendo. Llega un momento que es tan grande que no puedes con él. Por eso hay que matar al monstruo cuando es pequeño. Entonces, resuelve cualquier conflicto que tengas con tu pareja antes de irte a dormir. Muy, muy, muy importante. Comprometete con esto y transformarás tu vida para siempre. Así que, bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, espero haberte ayudado. Si quieres aprender más, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. Y si quieres ir un paso más allá, si te ha gustado todo esto, imagínate, muchos pensáis que la voz de tu alma solo es sobrevisualizar y tal. No, no, no. Es para todas las áreas. Realmente es lo más poderoso que hay en términos de crecimiento personal. Son 12 tomos, como ves, lo cambié por completo, lo puse en tapadura, cambié la edición y el único lugar donde la tienes es en la página web, pero enviamos a todas partes del planeta a través de la empresa DHL. Así que te va a llegar en pocos días. Te dejo aquí abajo el enlace, haz clic y nos vemos dentro de las páginas de la saga La Voz de Tu Alma. Nos vemos en los siguientes vídeos o por favor, suscríbete si no quieres perderte la oportunidad de seguir aprendiendo y escucha La Voz de Tu Alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante y tu pareja también. Así que trataros con cariño y atención. Entonces vuestra alma entrará en calor y desplegará sus alitas. Te quiero mucho que pases un día espectacular. Chao. Cuántas veces has dudado al caminar Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar Hoy no es tarde Viniste a brillar sabiendo que eres imparable Hay semillas cerca de un futuro más grande Siente que eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño No por conquistar ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas ancladas dentro de ti Nunca es tarde La voz de tu alma sabe que eres imparable Abre ahora tus brazos La vida que soñaste siempre es tú aquí Caminas tan cerca ya de un futuro más Grande, grande Siente que Siente que Eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar Siente que Eres imparable Tu camino espera Sin dudas ve Tú tienes la llave Hoy tus sueños te llaman Sin dudas volver Sin dudas va U Lucky Sonido Sin dudas ve Es Se Lama